Y antes de la despedida desde la Asociación Dirigentes de Empresa, tengo una invitación para realizarles a todos ustedes para un taller que se va a realizar durante septiembre y agosto y tiene que ver con el manejo de los conflictos. Así que bueno, para todas aquellas personas interesadas en manejo y negociación de conflictos, se pueden llegar hasta ADE en Constitución 846 en el primer piso para mayores informes. Y por supuesto, como siempre, el agradecimiento para todos, no solamente los comerciantes que hacen posible cada encuentro, sino también para todas aquellas personas entrevistadas, invitados que por supuesto nos van avisando cada vez que tienen un evento y gracias a todos ustedes y a ellos podemos realizar cada espacio. Así que, como siempre, a ustedes el agradecimiento desde Jessica Kazan y el mío, a quienes convocamos para que el próximo martes nos volvamos a encontrar en otro programa más de Marisa Kazan TV. Muchísimas gracias por haber compartido este. ¿Aospiciaron este programa? Disfruta tus fotos, impacto visual. Viva el sofá es fábrica. Alejandra Gordo, Makeup Internacional. Marcelo Tarroba, un nuevo estilo en peluquería. Fondelo Producciones. Caps Almacén de la Moda de Pamela Escalarea y Claudia Aime. General Paz, 1611, teléfono 4621540. Pin-up, General Paz, 783, Galería Río Cuarto. Teléfono 154-124-609. Padre dollar. Pasimos pronto. ¡Si suena!